En la Ciudad del Alto, realizan el lanzamiento de la entrada de la 16 de julio. Y obviamente con la presencia de la alcaldesa Eva Copa. Veamos. ...de gasosión de corporistas y a todo su cuerpo ejecutivo, a nuestros pasantes nerviosos ya para la entrada, a nuestro compañero Chura y a todos nuestros representantes, a nuestra reina que está ahí atrás, a todos los amigos de la prensa. Es para nosotros cada año mejorar y mejorar nuestra entrada en la 16 de julio. Y eso conversábamos con el comandante Ruiz, florclorista de corazón también, así que hará su pasada también en nuestra entrada. Es importante para nosotros porque el alto se caracteriza por su cultura. Así que ese será nuestro eslogan. El alto es cultura. Y renovando nuestra fe. Porque después de dos años de estar en la cuarentena, no hemos podido mostrar nuestra devoción a la Virgencita del Carmen. Y en una primera etapa lo hicimos con muchas restricciones, como lo dijo el compañero de la CBN. Pero ahora nos toca nuevamente ir a las calles a mostrar la devoción que se tiene con la Virgencita. Pero todo con mesura. Nosotros recomendamos a todos los fraternos no exceder con las bebidas alcohólicas. Y está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en todo el proyecto que será la preentrada y la entrada de la 16 de julio. De igual manera, por innovar y renovar nuestra fe con la mamita del Carmen, nosotros haremos llegar nuestra estatua que va a medir alrededor de dos metros y algo más. Que estará en el lugar céntrico de la entrada de la 16 de julio. Así que pedirles a todos, al público que va a venirnos a visitar, que va a venir a festejar o va a venir a disfrutar de esta entrada también. Vamos a tener lugares, puntos donde vamos a tener buses de vacunación. Al ingreso y al salir. Al ingresar nosotros entraremos con el barro pulverizador para la desinfección correspondiente y al concluir de igual manera. Vamos a tener también nuestras ambulancias en puntos estratégicos porque si alguien tiene insolación o tiene algún malestar pueda dirigirse a nuestros puntos donde estarán nuestras ambulancias. De igual manera estará presente el SUMA, estará presente también nuestras brigadas de vacunación a la cabeza de nuestro director, nuestro secretario de Salud, el doctor Callerón. El coronel Garbizú se hará cargo de todo lo que es el resguardo del perímetro de la entrada de la 16 de julio. Y bueno, pedir a todos que pasemos esta fiesta, esta fe hacia la mamita del Carmen con mucha responsabilidad. Muy agradecidos con el CBN, muy agradecidos con la asociación de folcloristas, con nuestros pasantes mayores, con nuestra policía boliviana. Y que juntos podamos hacer una fiesta, una fiesta que la gente no olvide. Después de tanto tiempo van a salir a ver nuestra gran entrada, pero todos con responsabilidad. Muy agradecidos con todos ustedes y los esperamos este sábado 9 a la preentrada de la Virgencita del Carmen.